13 de noviembre de 1950, un hecho sin precedentes en la historia de Venezuela, conmocionó al país. ¿Por qué el presidente de la república fue asesinado de siete balazos? Carlos Delgado Chalbó era muy honesto y sobre todo era muy firme y nacionalista. Tenía una gran vocación democrática, tal vez eso le costó la vida. ¿Quiénes estaban detrás del magnicidio? Descúbrelo en Fragmentos Ocultos de Nuestra Historia, este domingo a las 8 de la noche. Bepaco TV es tu señal.